Saludos amigos de Pisando Tierra, estamos en Iguerote, el municipio virón del estado Miranda con Rolando Mélega, él es el dueño del hotel Barlovento, uno de los hoteles históricos del estado Miranda. Don Rolando, muchísimas gracias por recibirnos acá y le preguntamos, ¿cómo hace un empresario en estos tiempos para sostener un hotel en medio de una crisis económica, en un tiempo de pospandemia? Cuéntenos. No es fácil, obviamente no es fácil para nadie, es un secreto que las cosas no son como eran, digamos, 20 años atrás o 15 años atrás. Hacemos grandes sacrificios económicos para mantener toda esta estructura, mantener un personal, digamos, que esté conforme con su ingreso. Y ahí vamos llevando, o sea, en la medida que tú vas trabajando, ahí vamos, digamos, en esa medida, seguimos manteniendo todo el hotel y con la esperanza de que, digamos, esto mejore el sector turista. Rolando, le pregunto, ¿qué ha tenido que hacer el negocio del turismo para reinventarse en estos tiempos? Bueno, obviamente, propaganda, o sea, hacerte conocer, dar un buen servicio en lo posible, porque hay gente que está conforme, hay otras personas que no le gusta, salen desconformes, por decir, siempre hay de todo un poco. Por la mayoría, honestamente, le agrada el hotel, es un hotel netamente familiar, tiene áreas, digamos, verdes para distraer, para los niños, digamos, disfrutar, tiene piscina para adultos, para niños, tenemos restaurante también. Y, bueno, tiene sus atractivos, pues, tiene cómo pasar un buen rato agradable. El esquema de las habitaciones, ¿cuántas habitaciones tiene el hotel? 47. 47. ¿Y qué, o sea, cuáles son las modalidades que presta? Digamos, hay habitación matrimonial, doble, triple, cuádruple. Sí, sí, o sea, tenemos habitaciones dobles, que son para cuatro personas, un grupo familiar de cuatro personas, y tenemos para seis personas, máximo seis personas, para grupos familiares, obviamente, para hospedar, digamos, hasta seis personas. ¿Las tarifas de esas habitaciones? Las dobles valen 60 dólares, o sea, dobles en sentido para cuatro personas. Que caben hasta cuatro personas. Hasta cuatro personas, sí, y las triples son 80 dólares. 80 dólares, que son hasta seis personas. Pagadero en bolívares, o en dólares, como las personas así lo deseen. Ya. Cuéntenme un poco de la historia del Hotel Barlovento, Don Rolando. ¿Nació? ¿Quién lo fundó? ¿Cuándo lo adquieren ustedes? El hotel, digamos, lo fundó la familia Schoder. La familia Schoder era una familia, era una familia alemana, que emigraron de Alemania para acá, para Venezuela. Se radicaron aquí en Iberote, construyeron lo que es el Hotel Barlovento, en aquel entonces, en el año 1946. Este, posteriormente, al pasar de los años, uno de los hijos falleció, un accidente de tránsito. Posteriormente, el hotel fue decayendo lentamente, hasta abandonarlo. Prácticamente, ellos abandonaron el hotel, y nosotros, digamos, en el año, al final de, digamos, desde los noventa y pico, prácticamente desde el año 2000, le compramos el hotel, lo reconstruimos. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo les costó reconstruirlo? Dos años y medio. Dos años y medio, porque fue una remodelación total. O sea, era prácticamente demoler y hacer de nuevo. Pero, 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 eh, lo hicimos bajo el concepto de remodelación. Son cuarenta y siete habitaciones, me dijo. Eh, Rolando, me le decía, ¿por qué se vio en Iberote? Si usted nació, me dijo, allá en el norte de Italia. ¿Cómo llega un italiano del norte de Italia a Iberote? Bueno, este, mis padres emigraron para acá, para Venezuela. De hecho, yo no tengo acento italiano para nada, absolutamente. ¿A qué edad llegó a Venezuela? Eh, como dos años y pico. ¿Sí? ¿Y llegaron a Iberote o a qué? No, 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 llegamos a La Carlota. La Carlota. ¿El acento de italiano? Sí, sí. En Caracas. La Carlota es un sitio típico de italiano, sí, prácticamente está Campo Claro y La Carlota, que es sinónimo de italiano, prácticamente. Este, posteriormente, ya ni recuerdo en qué fecha, mis padres emigraron nuevamente para Italia. Yo estudié, me gradué allá. Luego. ¿Era luego de qué? Ingeniero civil. Ingeniero civil. Yo. ¿Pero hizo su primaria y secundaria aquí o allá? No, la primaria la hice aquí. ¿En dónde? En Santa Cecilia. ¿En Santa Cecilia? Sí, en Santa Cecilia. Luego hace bachillerato y... Allá en Italia. ¿Y la universidad? Sí. Allá en Italia. Posteriormente, se vinieron más gente para Venezuela. Mis padres decidieron venir para acá, pues nos vinimos para acá. Yo, como les dije antes, vivía en los países. Me casé, vivía en los palos grandes. Y llegó un momento que, como a mí me gusta mucho la playa, hago, tengo la actividad de pesca submarina de hace más de 50 años que practico ese deporte. Yo tenía vivienda aquí en Higuerote. Tenía mi vivienda en Higuerote. Tenía mi apartamento allá en Caracas. Me entero que mis amigos compraron el hotel, lo están remodelando y me metí con ellos. Hicimos una sociedad con la condición de yo atender el hotel, o sea, gerenciar el hotel. Y así fue, hasta la presente fecha. Aquí estoy. En un cuarto de siglo ya. Sí. Con el hotel, ¿no? Aproximadamente. Sí, sí, adelante. Y bueno, mire, el objetivo, digamos, fue venirme para acá, disfrutar de la playa, la tranquilidad del mar. Me encanta, me fascina, de verdad. Es algo relajante. No el tráfico caraqueño, esas colas infernales. Ya, me cansé de las colas. Quiero venirme para acá. Y así fue. Aquí estoy. Aquí está. Ahora, volviendo al negocio, don Rolando. Pre-pandemia, pre-crisis, ¿cuánto era el, digamos, por allá en los 2000, 2002, 2003? ¿Cuánto era la ocupación promedio del hotel? Era muy baja. Muy baja porque primero el hotel, digamos, todos los hoteles aquí en Higuerote fueron tomados para la gente, digamos, que tenía COVID. Todos los hoteles, todos. Ahí no se salió ningún hotel. Eso ya en la pandemia. En pandemia, sí. Cuando, en pandemia, no podías trabajar. Ya. No podías trabajar, digamos, absolutamente nada. Era un peligro y aparte de eso no podías. ¿Cómo sobrevivió, entonces, el hotel? Nos quedamos, miren, prácticamente. A pedale y bomba, ¿no? Sí, sí. A echarle pichón para decir otra palabra. Y más nada. O sea, finalizó la pandemia, se funigó con unos productos especiales todo el hotel y ya la gente empezó ya a cuenta gota a retornar nuevamente, digamos, el retorno, digamos, para acá, para Higuerote. ¿Cuántos años tiene acá con usted? En marzo, conmigo 12, en marzo cumple 12 años, el hijo mío, que viene todos los días para acá. Este es el principal activo del hotel, ¿no? Le da la bienvenida a los huepes. Carlos, que llega, los saluda. Los saluda, sí. No, Rolando, entonces, COVID, pasan el tema de la pandemia. Le preguntaba también, antes de la pandemia y antes de la crisis, digamos, de hiperinflación que vivió, que ha vivido el país, cuando toman el hotel, ¿cómo era la ocupación, el promedio? Muy buena. Muy buena. Sí, honestamente, en aquel entonces, como no teníamos problema de combustible, los viernes tenían una ocupación aproximadamente de un 70%, ya lo que el sábado en sí, ya no había disponibilidad de habitaciones, ya se llenaba. Y, a ver, eran otras épocas, era más fácil en el sentido, digamos, poder gastar dinero, ya el dinero, digamos, es más costoso hoy en día, de verdad, a la gente le cuesta más, digamos, ganar dinero porque todo está caro, todo está caro y no es lo mismo, de verdad, de verdad. Entonces, antes no veía la diferencia entre la temporada alta y la temporada baja. No, prácticamente, sí, en una temporada prácticamente igual. Plana. Sí. Ahora, post-COVID, ¿no? Como me estaba contando, comenzó a cuenta gotas. ¿Cuánto es la ocupación promedio del hotel en la temporada baja? Muy baja. Honestamente, post-COVID afectó lo que es el sector turismo, lo que son los restaurantes, afectó mucho, muchísimo. Muchísimo, y, este, hoy en día todavía, mire, prácticamente, este, esto ya se, yo lo veo bajo un concepto de que esto es un lujo ya, o sea, ya no, las personas ahí, bueno, queremos ir a la playa, pasar un fin de semana en familia, ya eso se ha reducido. Porque hay otras prioridades, digamos, que tienen, digamos, como dije, tienen, digamos, el día a día te lleva por delante. Prácticamente, tienes que atender, tu necesidad es básica y esto es lo último, por decir. Claro, y eso, por supuesto, le afecta. ¿Cómo le fue en la temporada de sembrino? Bien. ¿Hubo alguna recuperación? Mira. ¿Fue más o menos el promedio de ocupación? Prácticamente como un 50%. Quizás no llegue al 50%, hubo una rotación, digamos, bastante continua. Y lo que duró fue semana, semana y días. Anteriormente era la primera semana de enero y la segunda semana de enero, hasta el 15 de enero prácticamente. Hasta el 15 de enero. Ahorita se redujo a una semana. A una semana. Desde el 25 de diciembre hasta la primera semana de enero es donde hubo ese movimiento. Y como le dije hace un rato, antiguamente eran dos semanas. La primera semana de enero y la segunda semana de enero, hasta el 10 y 15. Le pregunto, ¿qué planes, ya un poco para ir cerrando, qué planes tiene, qué estrategias ha pensado? Tenemos el carnaval en puertas. ¿Cómo se las ingenia para entonces tratar de atraer a más turistas? Precios, promociones, paquetes. Sí, o sea, bueno, nosotros tenemos, digamos, propaganda por Instagram. Tenemos página web. Y ahí usted puede ver los comentarios, que prácticamente la mayoría de los comentarios son comentarios positivos. Eso es algo que te ayuda, o sea, tienes una referencia. Es bueno el sitio, es malo, es bueno. O sea, eso nos ayuda a nosotros, digamos, para que la gente sepa escoger a dónde ir. Por lo menos en el caso, hablando de Igueró, que es una gran ayuda para nosotros. Bueno, don Rolando, muchísimas gracias por recibirnos acá. Y ha sido un honor conversar con usted. Igualmente. Con ustedes, hasta la próxima.